En ti se ha ensañado toda la amargura de un dolor profundo Como si pagaras todos los pecados que hay en este mundo ¿A dónde vas que no llores? ¿A dónde vas que no sufras? Donde quieras se te mira arrastrando la mentira y el pecado de tu amor Cada lágrima que arranca tu dolor es un dardo que atraviesa el corazón Cada paso vas sintiendo la verdad, la triste realidad que deja una traición Si ha jugado con tu vida un mal amor y en tus brazos te ha dejado su maldad No desmayes que aún es tiempo de encontrar la dicha de cumplir tu error Cómo me dan pena las abandonadas que amaron creyendo ser tan bien amadas Y van por la vida llorando un cariño recordando a un hombre y arrastrando un niño Cómo hay quien derribe del árbol la hoja que al verla en el suelo ya no la recoja Y hay quien apedradas tira el fruto verde y lo echa rodando después que lo muerde Cada lágrima que arranca tu dolor es un dardo que atraviesa el corazón Cada paso vas sintiendo la verdad, la triste realidad que deja una traición Si ha jugado con tu vida un mal amor y en tus brazos te ha dejado su maldad No desmayes que aún es tiempo de encontrar la dicha de cumplir tu error No me platicas ya lo que debió pasar antes de conocernos Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo No quiero yo saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has vivido Con otras gentes lejos de mi cariño Te quiero tanto que me enceno hasta de lo que pudo ser Y me aseguro que por eso es que yo vivo tan intranquilo No me platicas ya, déjame imaginar que no existe el pasado Y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos Te quiero tanto que me enceno hasta de lo que pudo ser Y me aseguro que por eso es que yo vivo tan intranquilo No me platicas ya, déjame imaginar que no existe el pasado Y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos En que nos conocimos Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Las horas más felices de mi amor Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi amor Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero Y a todo mundo le puedes contar que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Tus labios me enseñaron a sentirtrado Tus labios me enseñaron a sentir lo que es airplane Tuve un pelo tus cábalas Tus labios me enseñaron a sentir lo que es sordino A sentir lo que es hora Tus labios me enseñaron a sentir Tus labios me enseñaron a sentir lo que es el punto Quiero recordar esta noche Momentos que el amor verá Y hacer de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí como ayer en mis brazos Mirando al cielo la oscuridad Y así estoy recordando Tu amor Quiero recordar esta noche Momentos que no me olvidar Y hacer de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí como ayer en mis brazos Mirando al cielo la oscuridad Y así estoy recordando Tu amor Ya no llores corazón No seas cobarde No seas cobarde Ay que no ves Lo que me haces padecer Ya no llores corazón Ya no llores corazón Que ya es muy tarde Pues a los dos Nos tocó hora de perder Y yo me haces padecer Y yo me muero Y yo me muero Y tú me pierdes Para siempre Y te quedas En el mundo a navegar Ten cuidado Ten cuidado Pisa bien Y no resbales Más no seas cobarde No te dejes engañar En el mundo a navegar En mi niño Y yo te dejo Mi retrato En el tienes Tienes el cariño que te di Cuando crezca le platicas de su padre Más no le digas que le traicionaste a mi Más no le digas que le traicionaste a mi Más no le digas que le traicionaste a mi Más no le digas que le traicionaste a mi En mi tumba por la cruz que yo te diga Y que sea negra no la quiero de color Porque negra todo el tiempo fue mi suerte Mujer traidora, ahí te dejo mi perdón Mujer traicionaste a mi Noche estuve llorando horas enteras Pensando que solo quieras toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿por qué me dejas? Más no sabes que en este mundo sin tu cariño no he vivido Más no sabes que en este mundo sin tu cariño no he vivido No, ya no puedo aguantar Si tu no regresas me voy a morir Anoche estuve llorando horas enteras Pensando en ti vida mía Pensando en ti vida mía El nuevo día me sorprendió Después me quedé dormido Y en este sueño Y en este sueño No queré tenerte en mis brazos Murió la pena y murió el dolor ¡Ah! ¡Cuánto sufre mi pecho! Por Dios no hay derecho De tus días también No, ya no puedo aguantarme Si tu no regresas me voy a morir No, ya no puedo aguantarme Ni en este sueño No, ya no puedo aguantarme ni en este sueño No, ya no puedo aguantarme Caliendo y levantando Fue mi vida, y fue cada caída dolorosa, pero me levantaba con una nueva herida, para seguir la senda tormentosa. Cuando nos encontramos frente a frente, tu amor me remontó por las alturas, ahora vas a dejarme hundido nuevamente, en un abismo lleno de amarguras. En las altas y bajas de la vida, a ti te tocará caer más hondo, la suerte te depara una sola caída, una sola no más, pero hasta el fondo. Que largas son las horas del tormento, cuando ya no esperamos al morada. Tú seguirás tu rumbo, con el remordimiento, de haber hecho mi vida desgraciada. Porque no te seguiste sin mirarme, porque no me dejaste solo y triste. Yo sé que en este golpe, no voy a levantarme, por tanto que te quise y me quisiste. De las altas y bajas de la vida, a ti te tocará caer más hondo, la suerte te depara una sola caída, una sola no más, pero hasta el fondo. Quisiera estar contigo, cuando sientas nostalgia, cuando sientas que el mundo no es nada para ti, ser en ese momento lo único en tu vida. Lo único que tengas, para hacerte feliz. Y pasarme los días, los meses y los años, toda la eternidad, a tu lado mi vida, ser el cofre que guarde tus momentos de amor. Tus ratos de alegría, tus ratos de dolor. ¡Sacaré con mis besos las lágrimas que ruedas por tu cara bonita y te haré sonreír. Corraré de tu mente las huellas de un pasado Te daré mi cariño y te haré muy feliz Y pasarme los días, los meses y los años Toda la eternidad a tu lado mi vida Seré el cofre que guarde tus momentos de amor Tus ratos de alegría, tus ratos de dolor Secaré con mis besos las lágrimas que rueden Por tu cara bonita y te haré sonreír Corraré de tu mente las huellas de un pasado Te daré mi cariño y te haré muy feliz Corraré de tu mente las huellas de un pasado las horas, porque voy a enloquecer, ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez, no más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor, y tu tic tac, me recuerda, mi irremediable dolor, reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga, ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor, no soy nada. Música Para que nunca se vaya de mi, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca. Música ¿Por qué si espiras que piensas de mí, cuando te miro yo? Música ¿Por qué tus ojos me dicen que sí, si se me viene que no? Música Si mi consuelo es mirarte no vas, para vivir por ti, porque me llanas y luego te vas, porque eres así, porque... Música Si tú no estás, la vida no puede ser, necesito tenerte siempre conmigo en mi corazón, Música ¿Por qué te vas, mi desesperado adiós? Música No es posible que seas así, no quiero vivir sin ti. Música Música Si tú no estás, la vida no puede ser, necesito tenerte siempre conmigo en mi corazón, Música ¿Por qué te vas, mi desesperado adiós? Música No es posible que seas así, no quiero vivir sin ti. Música 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 Busco tu amor Música Que te quiera más que yo, que te quiera más que yo, que te ame mucho y te adore hasta la muerte, pídele adiós. Música Música Que te toque buena suerte, que te toque buena suerte, y no te encuentres un borracho como yo, aunque borracho. Música 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 Pero si supe quererte, ese es mi orgullo, ese es mi orgullo, ese es mi orgullo, Música 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 Que todos, que te quererte, que te cases con un rico. Música Música Y no te encuentres un borracho como yo. Viní de él y adiós Que te cases con un rico No te castigues Y te cases con un pobre Pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo No te encuentres un borracho Con quien palabra En quien piensas Mi bien por quien suspiras Tus sueños mi amor Dime a quien miras Tienes celos Tu amante adorador Ya me matan Las luchas Esteladas Piensa y piensa Subido en mi horror Cuantas cosas oirás En tus paseadas Cuantas miradas Coticiarán Tu amor Cuando en las noches Mi madre me sorprende Con mis copas Y lágrimas bebiendo Tienes celos Hijo querido por Dios ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y llorando Comparten Comparten mi dolor Ya me matan Las luchas Esteladas Piensa y piensa Subido en mi dolor Cuantas cosas oirás En tus paseadas ¿Cuántas miradas Cuantas miradas Cuantas miradas Coticiarán Tu amor No, no, no Silvia de mi querer No te voy a rogar Si esta vez tú te niegas A que yo te quiera Ahora sí te juro No volverte a hablar Me voy Por la ruta más corta Quizá Para nunca volver Prometo Conservar tus recuerdos Por si Nos volvemos a ver Nunca comprenderás El enorme querer Que te tengo y me tienes Y es irrenunciable Porque yo soy hombre Y tú eres mujer Me voy Por la ruta más corta Quizá Para nunca volver Prometo Conservar tus recuerdos Por si Por si Nos volvemos a ver Nunca comprenderás El enorme querer Que te tengo y me tienes Y es irrenunciable Porque yo soy hombre Y tú eres mujer Y tú eres mujer Cuando pienso en tus besos Todo más bello Todo más bello es Siento que tu cariño Será por siempre lo que soñé Siento que tu cariño Será por siempre lo que soñé Sueño con tus caricias Que me brindan tu amor Que cosa tan divina Es abrazarte con ansiedad Que cosa tan divina Es abrazarte con ansiedad Amor querido Cuanto te adoro Como te sueño yo Si me faltará Si me faltará Todo me humilla Te quiero junto a mí Quiero que cuando vengas La vida empiece ya Quiero que con tu risa Quiero que con tu risa Se calme pronto Mi gran dolor Quiero que con tu risa Se calme pronto Mi gran dolor Amor querido Cuanto te adoro Como te sueño yo Si me faltará Si me faltará Todo me humilla Te quiero junto a mí Amor querido Cuanto te adoro Como te sueño yo Si me faltará Si me faltará Si me faltará Todo me humilla Te quiero junto a mí Amor querido Cuanto te adoro Como te sueño yo Si me faltará No te sueño yo Si me faltará Si me faltará Mi gran dolor Cuando te hagan falta una ilusión, háblame Cuando sienta frío tu corazón, háblame Que no habrá distancia en todo el mundo, que no alcance por ti Ni tendrá un rincón en el mar profundo, que yo no encuentre por ti Y cada vez que veo brillar el sol, brillas tú Y en las notas de cualquier canción, hagas tú Que no dices que estoy muriendo en vida, esperando por ti Aunque estés allá en el fin del mundo, a tu lado estoy en un segundo Nada más, quiera tus lindos ojos y háblame Háblame, háblame 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 Que no ves que estoy muriendo en vida Háblame 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 Tengo ansias de ti De besar tus labios De besar tu cuerpo De besar tu piel Eres Como un sedante Para mis angustias Para mis dolores Para mi no más Sabes lo que yo te pido Imagínatelo ya Juro que si me lo concedes amor Desde ese instante Tu esclavo seré Tú eres como el viento Que me enriquece Tú tienes algo Que yo no sé Tú eres la imagen De una diosa Eres el agua Que calma mi ser Sabes lo que yo te pido Imagínate Imagínatelo ya La diosa Eres el agua Que calma mi ser La 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 Una mañana Una mañana Triste y lluviosa A una joven Yo conocí En su ventana La vi preciosa Como una rosa De mi jardín Como te llamas Linda morena Con todo el alma Le pregunté Qué linda tienes Toda tu cara Tu hermoso pelo Déjame ver Soy mexicana Tengo a mis padres Cuando les hables Yo te amaré Soy flor del río Por mi apellido Porque por nombre Me llaman flor Fuimos dichosos Por cinco meses Por tantas veces Que la besé Pero una tarde Que fui a buscarla Pa' mi desgracia No la encontré No la encontré Cerca del pueblo Me platicaron Que había muerto Que había muerto Del corazón Que la enterrado Que la enterrado Allá en el huerto Que tiene el templo De la Asunción Ahora comprendo Ahora comprendo Que mi cariño Fue flor del río Bella ilusión Y su recuerdo Y su recuerdo Que es mi martirio Me tiene herido Del corazón Yo sé Que cuando yo te miro Mis ojos Sienten un hastío Y dicen Lo que tú me has hecho Sufrir Pero sin desvelo Ay Yo sé Que cuando Tú no estás El sol Para mí No brilla La luna Yo la veo oscura Y vivo Y vivo Solo en la locura Y borraré De mi mente Tu linda cara Y tu rostro Y tu sonrisa Ardiente Yo olvidaré Y buscaré Y buscaré En este mundo Un nuevo amor Que me quiera Para sentirme feliz Amor Y borraré De mi mente Tu linda Tu linda cara Y tu linda cara Y tu rostro Y tu sonrisa Es ardiente Yo olvidaré Y buscaré Y buscaré En este mundo Un nuevo amor Que me quiera Para sentirme feliz Con un amor Tierra y puro Que me quiera ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dentro de mi corazón Recuerdo de lo pasado Cuando eras tu ilusión Para qué pensar en amor Que pagaron con traición Aquí me siento a llorar Aquí me pongo a beber Recordando aquellos tiempos Cuando eras tu mi querer Para qué pensar en amor Que me hicieron padecer Yo te quisiera olvidar Yo te quisiera aborrecer Pero se me hace imposible El dejar en vez de querer Para qué pensar en amores Que se echaron a perder Ya me voy a despedir Con esta triste canción Para que quede grabada Dentro de tu corazón Para que recuerdes al hombre Que te quiso con pasión Yo 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 te quiso con pasión He tratado En vano de olvidarte De pensar De pensar No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte. Te pedí tu amor y me lo diste, qué ironía, pues solo me fingiste. Ahora solo camino por la vida, llorando por ti, mi gran amor, pidiéndole a Dios que te perdone y que con otra venga mi dolor. No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte. Te pedí tu amor y me lo diste, qué ironía, pues solo me fingiste. Ahora solo camino por la vida, llorando por ti, mi gran amor, pidiéndole a Dios. Que te perdone y que con otra venga mi dolor. No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte. Te pedí tu amor y me lo diste, qué ironía, pues solo me fingiste. Qué ironía, pues solo me fingiste. Qué ironía, pues solo me fingiste. De ironía, pues solo me fingiste. Te periódico. ¡Gracias!